Mi Colegio Hermoso Mi Colegio donde me enseñaron el amor a Cristo, el amor a Dios Creciendo y creciendo voy en tus brazos, estoy aprendiendo yo A paso, progreso y resto y de grande bien, en el chequeño es tu bien Mi Colegio Hermoso 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 Creciendo y creciendo voy en tus brazos, estoy aprendiendo yo A paso, progreso y resto y de grande bien, en el chequeño es tu bien Mi Colegio Hermoso